Hola que tal amigos, los queremos invitar a este próximo sábado 7 de septiembre 8 de la noche en Metrópoli el gran estreno, la premier alfombra roja de la película Rosas y Espinas Los Pachucos con la gran participación de la frenética Sonora Este sábado 7 de septiembre en Metrópoli, no te lo puedes perder Los esperamos